A las 9 y cuarto de la mañana se recibió una llamada telefónica en el cuartel de la Guardia Civil de Agudiña comunicando la aparición de Olimpia Calvo Martínez en la parroquia de Manzalvos, pueblo perteneciente al ayuntamiento de Amezquita. José dos Santos Dieguez, un vecino de este pueblo, fue la persona que la encontró y la que avisó a los agentes de la Benemérita. Tenía síntomas de hipotermia y desorientación, aunque sabía quién era. También pidió que la dejasen llamar a sus hijos. Además, enseñó el lugar donde tenía su coche, en medio de un descampado. Porque yo de ahí donde tenía cuadrados más raro no se veía el coche. Y fue la que me dijo que tenía el coche para allí y fue cuando fui a ver el coche. O cual era que le ayudase a sacarlo, pero yo tocaba el coche. José dos Santos asegura que la mujer le contó que había sido secuestrada por tres hombres y obligada a conducir hasta Berín bajo amenaza. Ella en su coche y los delincuentes en un vehículo Mercedes detrás. Pues su viaje no sabe ni por dónde veo. Eso fue lo que me dijo. Una persona cuando está desorientada, que está desorientada, no sabe ni por dónde va, ni por dónde te leva. No entienden, no te quiero decir. No era de dar cuenta de lo que le pasó cuando estuvo, cuando meteron al coche. Que era normal. Después pidieron a vir de diante de él hasta Berín sabía dónde viña. Porque ellos dijeron que tira a carretera de Berín. No sé si se fue por la autovía, se fue por la, no sabes, por la nacional. Y después en Berín él ha dicho que no vi la forma de alargarse. O era que me dijo, o pensaba, o... Ya te digo, yo le refiero, yo me junto. Lo más que eso no puedo juntar. Después de trasladarla al cuartel de Alagudiña y viendo su estado de salud, los agentes decidieron primero llevarla al centro de salud de Amezquita, desde donde fue derivada al hospital de Berín, lugar al que acudieron sus familiares. De allí al complejo hospitalario de Urense, donde continuaron con las pruebas médicas que ayuden a la investigación, ya que Olimpia Calvo asegura que fue drogada. Allí pasará esta noche, ya que los peritos pidieron a la policía que dejasen descansar a la mujer hasta mañana. El Cuerpo Nacional de Policía será el encargado de seguir con la investigación de las causas de la desaparición y la toma de declaraciones, probablemente mañana por la mañana. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil continuarán investigando las circunstancias de su aparición en el pueblo de Manzalbus.